Vean la cúpula del Palacio Salva. Salva. ¿Qué les parece? Y esta vista, espectacular. Espectacular. Miren, señores, qué hermosura. Qué hermosura de figuras. La puerta de la ciudadela, señores. La puerta de la ciudadela. Allá atrás, el Palacio Salvo. Y aquí, el edificio de la Presidencia de la República. Hola, amigos. ¿Qué tal? Yo soy Leda Linares y los invito a participar en mi canal de YouTube. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Soy yo, Leda Linares, de su canal de YouTube. Sí, señores. Hoy, en nuestro segundo día en Montevideo, vamos a hacer un gran recorrido por las puertas de la ciudadela, por la Plaza Independencia, por el Palacio de Gobierno y por el Palacio Salvo. Sí, señores. Espero lo disfruten, les agrade y vámonos entonces, pues. Vamos a recorrer todo ese sector. Hola, 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 hola. Soy yo, Leda Linares, de su canal de YouTube. Aquí todavía en Uruguay. En el segundo día, señores. Y entonces les estoy mostrando la puerta de la ciudadela. Y ese es el Palacio de Gobierno, señores. El Palacio de Gobierno. Bueno, sí, señor, esta puerta de entrada a la ciudadela de Montevideo era una gran fortaleza militar construida por los españoles para la defensa territorial de la ciudad amurallada durante el siglo XVIII. Crucemos entonces, señores, crucemos la puerta. Sí, señor. Construida entre 1741 y 1786. En 1877, por el crecimiento demográfico, fue llevada o trasladada sus murallas a la Escuela de Artes y Oficios. Y para 1959 fue restituida nuevamente. Sí, señor, fue restituida nuevamente a su lugar de origen. Caminando entonces nos encontramos por la Plaza Independencia, construida entre 1837 y 1905. Y aquí está la Casa de Gobierno de más cerquita, para que la vean más cerquita. Esta plaza es la ícono en la ciudad. Se ubica en el centro mismo de la ciudad. Y está ocupada, y era lo que antes era la ciudadela, señores. Sí, señor. En el centro nos encontramos con un monumento al general José Gervasio Artigas, el padre de la patria. Al igual que su mausoleo, ¿sí? Debajo de su escultura ecuestre está su mausoleo. Sí, señor. José Gervasio Artigas, el héroe de Uruguay, señores. Sí, señor, el padre de la patria. Una escultura ecuestre impresionante, imponente. Tiene, mide 17 metros de altura. Es impresionante. Entonces, vámonos entonces al mausoleo para que lo conozcamos. Entonces, entramos al mausoleo de José Gervasio Artigas, que fue un militar estadista y que destacó por ser el heraldo del federalismo. Nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, que en ese instante formaba parte del Virreinato del Perú. Y mueve en Ibiray, cerca de la Asunción, Paraguay, el 23 de septiembre de 1850. Sí, señor. Ahora bien, este mausoleo es el lugar donde finalmente reposan los restos de este prócer latinoamericano, pues al ser repatriado, sus restos se encontraban en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Uruguay hasta 1972 y posteriormente custodiado por el regimiento de Blandengues hasta 1974, cuando fueron llevados los restos a este mausoleo. Sí, pues se inauguró el 27 de septiembre de 1974. Su arquitecto fue Lucas Río de Malde y Alejandro Morón. Está construido en granito negro y posee una luz tenue, como pueden observar. En su interior se reencuentran los episodios más importantes del Padre de la Patria. Las inscripciones están realizadas en alto relieve y las letras son doradas. Como pueden observar, es un sitio de recogimiento. Es un museo especializado sobre la vida de Artigas. El techo es una pirámide truca que permite que penetre el sol directamente hacia el ánfora donde descansan los restos. Como pueden observar, ahí está el ánfora donde descansan los restos y arriba está la pirámide truca. Allí están los restos. Y ahora vamos al Palacio Salvo, señores. Véanlo, véanlo. Está ubicado frente a la Plaza Independencia. Esa es su cúpula. Y entonces vamos a visitarlo. Al entrar nos encontramos con estas figuras de bronce. Este edificio fue construido por el arquitecto italiano Mario Palanti entre 1923 y 1928. En el lobby nos encontramos con la reseña y con esta bella maqueta. Recuerden que este edificio fue el más alto de Sudamérica hasta 1935. ¿Qué les parece? Ahora bien, en el interior del edificio se encuentran esculturas de animales que van evolucionando a medida que vamos ascendiendo. Pero esto se acaba en el piso 2, ya que hasta aquí era el área social. Todas las columnas y paredes son de mármol de Carrá, traído de Italia. Este piso 2 tenía unas fabulosas escaleras y un vitral bellísimo de un actor italiano. Desde aquí, desde el piso 11, podemos apreciar una gran vista. Este palacio fue realizado a petición de los hermanos Ángel José y Lorenzo Salvo. Este palacio enlazaría por siempre el apellido Salvo a el Uruguay, siendo un ícono al punto de ser declarado en el 1996 Monumento Histórico Nacional. Desde su concepción se planteó para hotelería, oficina y centro comercial. Pero, ¿quiénes eran estos hermanos Salvo? Eran emigrantes italianos que llegaron a Uruguay en 1860. Se dedicaron a vender textiles de puerta en puerta, hasta que al poco tiempo montaron su primera tienda y luego más tarde la primera fábrica textil en Montevideo. Este edificio o palacio Salvo es el ícono de la ciudad de Montevideo. Entonces, señores, será hasta otra oportunidad. Suscríbase, suscríbase, comente, comparta, señores, comparta. Esta aventura tiene que darle like y darle a la campanita. Los espero para otras vidas. También Marianos. ¡Gracias! 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 Gracias.